Viva, 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 viva el amor 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 Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo vemos amor en cantidad Cantamos Viva, 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 viva el amor 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 Si llevo una sonrisa de amor y amistad A todos llenos de felicidad Y si la regalo alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 viva el amor Con más ángel, vamos Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Amor Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Yo quiero tener un corazón Más brillante que el sol Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum ¡Ay, Lucas! ¿Cómo late tu corazón? Bum, 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 pero el mío Bum, 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 bum Cuando estoy corriendo, ¿eh? ¡Ay, pero ahora estamos cantando! Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Si tu corazón se rompió Traigo la solución En Dios Hoy mi corazón Late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Viper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes Cuando no sonreímos Ah, como cuando el otro día yo estaba llorando Sí, pero hoy estamos bien Y mi corazón brilla Hoy mi corazón Late por vos Y ahora sí, amiguitos Bum, 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 bum Hoy mi corazón Late por vos Y Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Si fueran pajaritos Si fueran pajaritos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios Peringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas egoísta Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito No, el autito es mío y mío No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno ¿Quieres ir a Ardillita? En mi corazón En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo Yo tengo gozo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo Gozo En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés En portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy Down in my heart Down in my heart To stay A la escuela dominical Vamos todos para aprender Vamos Vamos De Cristo que murió Para salvar Al pecador Oh, que gozo Y felicidad En mi corazón En la clase Ah, 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 ah Si se sentirá ¿Quién irá? Yo, sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí Cantan muy lindo los chicos Siéntense todos Tómense lugar Porque vamos a principiar nuestra clase dominical La clase para este día Se basará en este libro hermoso Buenos días, alumnos Buenos días, maestra Hoy no van a tener que estudiar No van a tener que hacer pruebas Hoy vamos a ir al zoológico El orangután pregunta cómo están El elefante En bicicleta En bicicleta Hace piruetas Te pica la serpiente Que tiene muchos dientes Salta, salta, salta como el canguro Anda lento, pero seguro Como la cortuga La cortanta En bicicleta Con canta, picante Soy yo, sos, sosológico Soy yo, sosológico Muy, muy, muy divertido Soy yo, sos, sosológico Con todos mis amigos Los animales de Soy yo, sos, sosológico El oso perezoso sonría cargajada porque la lechiza vive callada. El pavo real se hace el coqueto y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro. Anda lento pero seguro como la tortuga. Con salta y canta. Soy, 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 soy lógico. Muy, muy, muy divertido. Soy, 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 soy lógico. Con todos mis amigos los animales ven. Soy, 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 soy lógico. Muy, muy, muy divertido. Soy, 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 soy Vamos a cantar, vamos a reír Vamos a viajar a las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar a las mansiones que Cristo preparó Él me dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la vida y la verdad Él me dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí Vamos a cantar, vamos a reír Vamos a viajar a las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar a las mansiones que Cristo preparó Él me dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la vida y la verdad Él me dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí Qué bonito pensar y saber que nosotros vamos a ir a ese lugar donde Cristo está Él dijo, voy pues a preparar un lugar para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros todos estén En la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo, pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Si queremos llegar allá, pues vamos a seguirlo a Él, ¿sí? Él me dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la vida y la verdad Él me dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí Quiero servir a Cristo Toda, toda mi vida Siempre seguir en su camino, cantarle con alegría Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Cuando yo sea grande, quiero andar con Cristo Siempre seguir en su camino, siempre seguir en su camino Siempre seguir en su camino, cantarle con alegría Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Ahora que soy niña, mañana que sea joven Y cuando sea grande, también la alabaré Atención, hoy gran concierto Donde los amigos de Viper nos cantarán sus mejores temas En primer lugar, demos un aplauso al Patito Juan El cual nos interpreta su canción Dos casitas Dos casitas a orillas de la mar Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí, a orillas de la mar Una casita firme quedó Una casita firme quedó Una casita firme quedó A otra casita, ¡pum! se cayó Si te edificas sobre Jesús Tu casita firme quedará Dos casitas a orillas de la mar Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí, a orillas de la mar Una casita firme quedó La otra casita, ¡pum! se cayó Una casita firme quedó La otra casita, ¡pum! se cayó Si te edificas sobre Jesús Tu casita firme quedará Una casita firme quedó Una casita firme quedó La otra casita, ¡pum! se cayó Una casita firme quedó La otra casita, ¡pum! se cayó Otra vez llega la echada Otra vez cantando con alegría Al campeón de corazones Al Señor, el campeón de mi vida Otra vez llega la echada Otra vez cantando y festejando Cantando todos con bíber A Jesús campeón ya se está escuchando Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón De mi corazón Campeón, campeón Campeón hay uno solo Se llama Jesucristo El único campeón Campeón Otra vez llega la echada Otra vez cantando y festejando Cantando todos con bíber A Jesús campeón ya se está escuchando Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón Jesús campeón De mi corazón Campeón 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 hay uno solo Se llama Jesucristo El único campeón Jesús 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 Campeón Jesús 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 Campeón Campeón Jesús 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 Jesús, campeón Jesús.